En los viajes universitarios, en que se está trabajando eso todo ahorita, en la Universidad de Madrid, en la Universidad de Madrid. ¿Son alumnos los que están ayudando aquí en la facultad? Sí, son alumnos. ¿Cuál es la función que desempeñan, profesor? La función que están realizando ahorita, ahorita ya se contactó un congreso que es de Utrella, que es de cursillos católicos, y que se esperan alrededor de 25 mil asistentes ahora en noviembre. Entonces, ese congreso lo va a llevar o estar a cargo de viajes universitarios. Y la Universidad de Mariluz Aldaña, ella es la que nos está apoyando en la operación de estos viajes universitarios. Y ella cuenta con una experiencia importante en el sector turístico. Ha sido gerente de ventas por muchos años de varias empresas del sector turístico y además agente de viajes. Y ahora nos está apoyando en viajes universitarios. ¿Se están coordinando con demás agencias de viajes o con dependencias en referencia al turismo? Bueno, estos cursillos son asociaciones católicas de toda la República Mexicana. Las dioses de Acapulco están apoyando. Contactaron a viajes universitarios para que seamos nosotros los coordinadores del evento que se está llevando a cabo. Originalmente se iba a hacer en la UDA. Después lo cambiaron al centro de convenciones. Pero como son demasiadas gentes, se fueron al Foro Mundo Imperial. Y nosotros estamos coordinando la hotelería, los servicios de transportación, inclusive. Todo lo que requieren. Y hemos invitado, sí, algunas empresas a que participen. Pero la agencia oficial es viajes universitarios. Y bueno, pues nos está apoyando. Ahora sí que lo principal son los estudiantes. Ahora sí que toda la información académica que ellos han recibido, ahora la están poniendo en práctica. Y estamos haciendo el portal ya ahorita con movimientos muy importantes para poder atender a toda la gente que va a venir. Porque no solamente viene gente de toda la República, sino también de otros países de Sudamérica. Y es un evento que le va a dar renombre a viajes universitarios. Y sobre todo al puerto de Acapulco. Y por ello estamos recibiendo muchísimo apoyo por parte del doctor Javier Saldaña y todo su equipo. Y obviamente del gobernador. Y no quedándose atrás, el presidente municipal y todas las personas que colaboran con él en turismo municipal. Así que es una coordinación tanto del sector privado como del sector gobierno para que Acapulco quede muy bien ante todos esos visitantes. La idea es que vienen por dos noches. Sin embargo ya nos están pidiendo tres días antes, tres días después se van a quedar a disfrutar el puerto de Acapulco. Son gente que está muy apegada a la Iglesia Católica pero también es gente que le gusta divertirse. Y pues es un momento apropiado para enseñar las bondades y las bellezas naturales de nuestro puerto. Perfecto. ¿A través de dónde se puede contactar la gente que nos sigue? A través de redes. ¿Tienen algún portal web, algún sitio en Facebook o Twitter? Sí, es correcto. Ya hay un portal que es www.acapulco-oltreya-2014 y también a través de nuestra página que es viajesuniversitarios.mx y los teléfonos de aquí de la Unidad Académica de Turismo. Y en breve ya tendremos nuestro número 800, está en trámite y creemos que en menos de tres o cuatro semanas ya lo tendremos disponible. La idea es dar servicio a todos los participantes de las diferentes diócesis que hay en toda la República Mexicana. Y vamos a estar en comunicación. Los vamos a invitar para que estén al tanto de los avances que llevamos. Ahorita ya tenemos más de 100 hoteles, departamentos y pues todo lo que puedan requerir esas personas para que estén confortables y puedan trasladarse de manera adecuada al Foro Mundo Imperial. Y todas las facilidades para que se puedan hacer las contrataciones. Muchas gracias, maestra Saldaña. Felicidades. Gracias.